La epilepsia refractaria La epilepsia refractaria es una patología donde los medicamentos antiepilépticos no surgen en efecto, es decir, que no controlan las crisis, entonces se utiliza la dieta cetogénica para contrarrestar esos ataques convulsivos. El tratamiento con la dieta cetogénica es muy costoso porque los productos que se utilizan son importados y tienen un valor de comercialización muy elevado, entonces a los pacientes se les dificulta la accesibilidad y la continuidad en la dieta cetogénica. Tenemos muchos pacientes, este es un hospital público y como nosotros muchos equipos trabajan en hospitales públicos, no tienen acceso los pacientes a obra social y los hospitales no la pueden comprar por ser tan costosa, entonces en esos pacientes se nos hace muy difícil implementar la dieta, incluso hay pacientes que no la podemos iniciar teniendo indicación por no tenerla los insumos. Bueno, la dieta cetogénica consiste en incorporar mayor proporción de lípidos que de carbohidratos, esos lípidos están en mayor proporción en el cuerpo, es un cambio metabólico, ese cambio metabólico produce un reemplazo de la fuente de energía de las neuronas y eso produce un efecto que es beneficioso para algunas patologías neuronales. Mi proyecto es el desarrollo de alimentos aptos para dieta cetogénica. Me puse a ver las posibilidades reales de poder desarrollar un producto que sustituya a estos productos utilizando subproductos de la industria láctea y regionales para abaratar los costos de esta clase de productos. Estas leches que son cetogénicas son importadas, tener un producto nacional nos brindaría la posibilidad de tener un acceso mucho más rápido para los pacientes que no tienen obra social. Conocíamos los productos que eran importados y trajimos esa problemática aquí a la Facultad de Ciencia de la Alimentación que es nuestra necesidad de transferir conocimiento a la sociedad y solucionar problemas de la sociedad. Lucas asumió perfectamente esa función de buscar una solución y fue él el que tomó esa responsabilidad y a lo largo del tiempo su ubicación personal para llegar a esta instancia. Uno se mete en el proyecto porque volvés a vivir esas ganas de encontrar la solución, de encontrar el cómo y eso es muy importante y eso te lo transmiten los chicos. Poder aportarle del otro lado lo que estás viendo estando afuera es muy importante. El objetivo que tengo en este desarrollo es elaborar productos que sean de esta clase, para esta cetogénica, que sean accesibles para todo aquello que lo necesitan. De lo que estoy seguro como ingeniero de alimentos es que el producto en el mercado este importado no puede tener el precio que tiene siendo que es un alimento.